Seguimos presentando moda en este último programa del año de Simplemente Corrientes. En este último programa del año 2015, Rafi Nata presenta en exclusiva para el público del programa su colección de fiesta, pensada para la noche del 31 de diciembre, en la que la tradición sugiere estrenar vestimenta clara, preferentemente blanca, y así vemos a la responsable de este espacio de moda, luciendo una creación de encaje con estampas de flores que conjuga elegancia y sencillez. La combinación de texturas se impone esta temporada, y así lo refleja este vestido, que exhibe microtool bordado para la falda cortada en campana, encaje de algodón para el bustier, y faja con aplicación de lentejuelitas marcando la cintura. ¿Qué le parece este vestido largo? Que luce Mabel, con falda de gaza, con bordados de flores que se vuelven intensas en el ruedo que rematen un volado. El bustier, que dibuja un escote profundo en frente y espalda, se define con bordados de paillettes y cintura festoneada. En la pasada final, Luna Bernardes desfila un vestido largo en textura de microtool, bordado en fantasía de paillettes plateados. El diseño del escote exhibe encaje al tono, con detalle de lluvia de perlas en el frente, además de transparencias en la espalda. Como promoción especial para las televidentes de Simplemente Corrientes, que nombren el programa, el día miércoles 30 de diciembre, tendrán 30% de descuento de contado efectivo, 20% con débito, y 10% más tres cuotas con todas las tarjetas. ¡Suscríbete al canal!